Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que están de regreso con nosotros a este espacio y a este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una reflexión y una meditación que hacemos de la Palabra de Dios. Para nuestro discipulado, vamos caminando a la salvación, a la santidad, desarrollando nuestra vocación cristiana, leer la Palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla, aplicarla a nuestra vida, y la finalidad y el propósito de todo esto es descubrir la voluntad de Dios en nuestro camino cristiano. Hermanos y hermanas, ya hoy es domingo de la cuarta semana del tiempo de Adviento, y este año pues apenas horas tenemos de este gran evento, porque hoy ya es 24 de diciembre, estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento, y ya desde esta noche se podrán celebrar las fiestas e inaugurar el tiempo de la Navidad, especialmente comenzando con la Misa de Gallo, y ya el lunes celebramos Navidad. Pues hermanos y hermanas, terminando este retiro de Adviento en preparación para la Navidad, hoy tenemos el Evangelio de la Anunciación de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, que lo hemos visto aquí, ha salido en tres ocasiones durante el tiempo de Adviento. Hemos discutido el Evangelio de la Anunciación de San Lucas. Para tener una referencia sobre otros temas y aplicaciones que hemos hecho en Meditación y Reflexión de la Anunciación, te puedo referir a que veas el video del viernes primero de la semana de Adviento, o la del miércoles de la tercera semana de Adviento. Ahí puedes buscarlo, si ahí hemos visto la Anunciación también en dos aspectos de interpretación para aquel momento. Hoy lo vamos a enfocar desde el punto de vista, hermanos y hermanas, de la segunda lectura y de la primera lectura que tenemos como lectura complementaria para este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Lo vamos a hacer así porque ya lo hemos discutido en profundidad en otras ocasiones. Y miren, la idea fuerza para clausurar este tiempo de preparación y ya apenas a horas de comenzar la Navidad, es que pensemos en esto, hermanos y hermanas, es advertencia, es un warning. Cuidado con las prácticas ajenas a la fe que salva. Vamos a tener cuidado con las prácticas que son ajenas a la fe que salva. Ya este último tema en preparación para la Navidad y lo estamos sacando de la carta de Pablo a los romanos. Prácticamente esa carta de Pablo a los romanos habla acerca de esa temática. Nos vamos a enfocar también con la lectura primera del Antiguo Testamento, del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 9 al 16. Así que vamos a tener en mente, hermanos y hermanas, todo esto, porque hoy quiero responder a varias preguntas o que en la meditación puedas hacer este examen de conciencia. ¿Cómo podemos asegurar nosotros la buena marcha de nuestra vida? ¿Cómo podemos asegurar la buena marcha del camino de nuestra familia? Hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo? ¿Qué quiero yo ofrecerle a Jesús? ¿Qué verdaderamente quiero yo ofrecerle a Jesús? ¿Has pensado en eso? ¿Te has preparado para eso? ¿Aceptar que Dios piensa, hermanos y hermanas, en muchos momentos de otra manera? Eso lo estaremos discutiendo hoy. Y finalmente Dios ha escogido este momento del nacimiento de su Hijo, hermanos y hermanas, para dar un paso decisivo en nuestra vida, en la vida tuya, en la mía y en la de nuestra familia. Si esa temática te interesa, no te vayas. Quédate con nosotros para terminar el Adviento justamente en preparación para la gran celebración del nacimiento de nuestro Salvador. Pasemos a la lectura del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen prometida a un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo, Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande. Llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. María respondió al ángel, ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. María, mira también tu pariente Isabel. Ha concebido en su vejez y la que se consideraba estéril ya está de seis meses. Pues nada es imposible para Dios. Respondió María. Yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. El evangelio acerca de la anunciación a la Virgen María de todo este gran acontecimiento que hemos estado preparándonos durante estas tres semanas completas del tiempo de Adviento. Hoy, pensando, hermanos y hermanas, vamos a tener cuidado en las prácticas o con esas prácticas que a veces son ajenas a la fe, pero a la fe que salva. Y en esto, hermanos y hermanas, es bueno pensar que en la palabra de Dios que queremos enfocar hoy y meditar, el ángel aplica a Jesús la profecía de Natán que está en esa lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 9 al 16. Eso lo vemos dentro de la anunciación. El ángel está aplicando el cumplimiento de la profecía de Natán. Y ahí, hermanos y hermanas, lo que nosotros vemos es que el centro de esa profecía y de esa promesa es un reino de justicia y es un reino de paz. Miren, para aquel momento, y fíjate por dónde nos vamos a ir, era impensable para los tiempos del Antiguo Testamento y estas civilizaciones antiguas, hermanos y hermanas, pensar en una capital que no tuviese un templo y no tuviese un palacio. Y Dios y el rey, siempre en el Antiguo Testamento, eran inseparables, hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, se asociaban para asegurar la buena marcha de las cosas, para asegurar que todo funcionara como se tiene que funcionar. Y por eso, hoy yo quiero que pensemos en este detalle, hermanos y hermanas, porque aquí lo que estamos viendo es que en la primera lectura de Samuel, David se da cuenta de que vive en palacio y que el Arca de la Alianza está en una tienda, en una casa de campaña y dice a Natán, es imposible que esto sea así. Yo, hombre, tengo palacio, muy bueno, y nuestro Dios, el Arca de la Alianza, está en una tienda. Voy a construirle una casa al Señor, así que díselo. Y Natán va y le dice, adiós, ya ves, esto es lo que tiene y este es el plan del rey que tú has ungido. Y aquí entonces viene de parte de Dios, hermanos y hermanas, una bendición, que es lo que queremos meditar hoy. Pensar en esto, hermanos y hermanas, ¿cómo? Y si pensamos en el nacimiento de Cristo, ¿cómo tú puedes asegurar la buena marcha cuando aceptas a Cristo, cuando lo dejas venir a tu vida, cuando nace en ti y en tu familia? Tiene sentido asociarte con Jesús. Estas son las preparaciones últimas que tenemos que hacer. Tiene sentido asociarse con Jesús, recibir a Jesús, ¿por qué? Porque queremos asegurar la buena marcha, no la mala marcha, ¿no? No la marcha que no sirve, que no funciona, que no nos lleva a ningún sitio. Si tú quieres asegurar la buena marcha en tu vida, en tu familia y en tus proyectos asocia a Dios. En la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, David quiere un templo para Dios y eso es lo que él quiere ofrecer. Un templo para Dios. Pregunta aquí, ¿qué es lo que tú quieres ofrecerle a Dios en esta Navidad? A Jesús. No estamos hablando de la familia, no estamos hablando de los amigos, no estamos hablando de las amistades con los presentes de la Navidad. Pero si en algo nos enfocamos durante el tiempo de Adviento fue precisamente en eso, un ofrecimiento al Señor, un regalo para el Señor. Así como David quería hacerle el regalo de qué? De una casa. ¿Qué es lo que tú quieres o has pensado ofrecerle al Señor? Aquí nos tenemos que dar cuenta, hermanos y hermanas, también de otro aspecto. ¿Sabes qué? Dios es más grande que David. Y Dios se lo hace saber cuando recibe de parte de Natán, Dios, la idea de David construirle una casa. Dios es más grande que David y se lo hace saber. Y se lo dice. La manifestación de Dios es que mira, yo pienso de otra manera. Dios piensa de otra manera. Vamos a enfocarnos en eso. En la Navidad, ¿qué quieres ofrecerle a Jesús? ¿Qué ofrenda le quieres dar? ¿Qué regalo le quieres llevar? Y eso que tú tienes en mente, vamos a verlo desde el punto de vista. Dios es más grande que nosotros. Jesús es más grande que nosotros. Y a la misma vez, hermanos y hermanas, Dios piensa de manera distinta. Así que cuando le vamos a entregar algo a Dios, cuando le queremos preparar un regalo al niño Jesús, cuando queremos llevarle un presente y tenemos en mente entregárselo en la Navidad, hermanos y hermanas, como parte de nuestro recibimiento, pensar Dios es más grande que yo. Y Dios piensa de diferente manera. En el caso de David, Yahvé le dice a David, ¿sabes qué? Dile Natán a David que seré yo quien le construya la casa a David. Y se cambiaron los planes, hermanos y hermanas. Se modificaron los planes. Te imaginas que tú le lleves un presente al niño Jesús, que tú tengas en mente en el recibimiento del niño Jesús. Pensaste en un regalo, pensaste en un ofertorio, pensaste en un presente y que Dios te diga, ¿sabes qué? Lo que tú me has traído lo voy a hacer yo por ti. Lo que tú estás haciendo por mí lo voy a hacer yo por ti. Eso es lo que tú tienes que ver en el espíritu de la Navidad y en la celebración de la Navidad, hermanos y hermanas, de Jesús que nace por nosotros. Seré yo, dice Yahvé, quien te va a construir la casa. Sería bueno, hermanos y hermanas, que Dios dejar que Dios nos construya la casa. Lo estamos dejando entrar a nuestro ser, a nuestro corazón. Deja que Dios construya tu cuerpo, que Dios construya tu mente, tus fuerzas, tu alma, tu espíritu. Deja que Dios construya tu casa, que es la casa de mi familia, hermanos y hermanas. Eso es importante. En la Biblia, la palabra casa, hermanos y hermanas, significaba dos cosas. Lo que pertenece a una persona como cosa y las personas que pertenecen a esa persona. Ese es el sentido de la casa. Por eso se dice la casa de David, la casa de Jacob, la casa de Abraham. ¿Qué significa eso en la palabra de Dios? La familia de David, la familia de Jacob, la familia de Abraham. La casa tiene que ver con la familia, hermanos y hermanas. Y prácticamente lo que pertenece a Dios es nuestra casa, es nuestra familia. Entonces yo le llevo mi familia a Dios hacia su altar, ¿verdad? Porque esto es lo que yo te quiero ofrecer en una entrega importante, Señor, que yo hago en tu nacimiento. Mi familia, lo que me pertenece a mí, en lo que yo soy. Es mi hogar lo que te ofrezco. Y que Dios te diga, hermanos y hermanas, pues lo que yo tengo para ti es que te voy a ayudar a construir tu casa. No es la de cemento, no es la de madera, no es la mansión. Es el hogar. Lo que tenemos que pensar es que Dios viene a construir tu hogar. Dios viene a edificar tu casa, tu familia, lo que tú eres dentro de la comunidad, del núcleo donde estamos todos relacionados. Esto es cosa de bendición, hermanos y hermanas, y esto es cosa valiosa. Dios escoge este momento para dar un paso decisivo, la Navidad. Y el paso decisivo es, ¿tú sabes qué? en tu vida. Piénsalo. Último domingo del tiempo de Adviento. Dios ha escogido la Navidad para dar un paso decisivo en tu vida. ¿Estás listo para esto? Nos hemos preparado durante el tiempo de Adviento. Dios se plantará, dice la palabra, en tu casa, en tu hogar, en tu familia y en ti. Y Dios se plantará para quedarse. Porque así es que él empieza a construir la familia, a construir y bendecir ese hogar. Que lo hizo en aquel tiempo con quien? Con el pueblo. Se plantó con el pueblo, se quedó con el pueblo porque él nombró a ese pueblo que era pueblo de su heredad. Y por lo tanto también promete en esa lectura, hermanos y hermanas, que Dios mismo va a ser grande tu nombre. Esta es la forma en que Dios va a obrar. Esta es la forma en que Dios va a transformar tu familia, tu vida, como esposo, como esposa, como padre, como madre. Dios va a ser grande tu nombre. ¿Cómo? Pues esa lectura, hermanos y hermanas, de Segunda de Samuel nos trae muchas ideas que son de bendición. En primer lugar, Dios irá a buscarte. Dios irá a buscarte a ti, a ti padre, a ti madre, a ti esposa, a ti esposo, a ti hijo, a ti hija, a ti familia. Dios personalmente irá a buscarte. Así es que Dios hace grande tu nombre. En segundo lugar, hermanos y hermanas, Dios promete estaré contigo. Así es que Dios va a construir nuestra casa. Voy a estar contigo. Voy a eliminar a tus enemigos. Y aquí no quiero que pienses en tercer lugar al eliminar enemigos. Yo no quiero que pienses en que va a matar, a vengarse de los que me odian, de los que me... Dios tendrá que hacer justicia. Claro que sí. Pero pensemos en el enemigo de la enfermedad. Pensemos en el enemigo de la pobreza. Pensemos en el enemigo de la discusión, de la guerra, de la división, de la tristeza, de la enfermedad. Dios, hermanos y hermanas, eliminará todo esto de nuestras vidas. Por eso, cuidado con las prácticas ajenas a la fe, hermanos y hermanas. A la fe que salva. Porque tenemos que ir por el mismo camino que va Dios. Y porque Dios piensa de otra manera. Los caminos del Señor no son mis caminos. Los pensamientos del Señor no son mis pensamientos. En cuarto lugar, cómo va a ser Dios la obra en mi familia. Te pondré en el lugar que te corresponde. Padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos. Te pondré en el lugar que te corresponde. De acuerdo a la voluntad de Dios, a sus planes, a su disposición, a su proyecto de vida. Eso es justicia. Eso es equidad. Ponerte en el lugar que te corresponde. Especialmente si estás humillado, si estás rechazado, si te sientes ignorado, si te sientes un poco inconforme por ciertas situaciones de la vida, por los resultados que hemos tenido en la convivencia interpersonal que hacemos con los que se asocian con nosotros o están cerca de nosotros, te pondré en el lugar que te corresponde. ¿Quién no quiere eso, hermanos y hermanas? Que se nos ponga en el lugar que nos corresponde. Y en quinto lugar también dice esa palabra, hermanos y hermanas, ya no serás más sacudido. Gloria a Dios. Así como Dios ayuda en la familia, construye la familia y el hogar, no serás sacudido. Tú sabes que hay muchas cosas que nos sacuden en el matrimonio con la amenaza del divorcio, con la amenaza de la separación, con la amenaza de la infidelidad o en la propia familia con el abandono, con la división, con la incomprensión. No serás más sacudido. ¿Quieres eso para tu vida? En sexto lugar dice, te libraré para construir tu casa, para construir las cosas que te pertenecen y las personas que debes asociar en tu vida y que te pertenecen en los vínculos consanguíneos de la familia o en los vínculos de la afinidad. Aquellos que están asociados con nosotros los libraré. Y recuerda que librar siempre en las cosas de Dios es librar de aquello que molesta para que estemos libres para lo que Dios nos está pidiendo. Yo te construiré la casa. Dios piensa de otra manera, hermanos y hermanas, Navidad, piensa en esto. Dios te va a construir la casa en un hogar. Dios te va a construir la casa en paz. Dios te va a construir la casa en justicia, tu familia, las cosas que te pertenecen. Ese es el regalo que trae Dios si lo aceptamos, si viene a nosotros, si practicamos las cosas de la fe que salvan, no degradar la fe, hermanos y hermanas. Es un momento de alzar la fe, de elevar la fe a su santidad y a lo que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. Cuando David escucha todo esto, hermanos y hermanas, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando tú escuchas todo esto para en preparación de la Navidad y lo que va a ocurrir el día de la Navidad, David respondió. Y eso está todo en ese capítulo 7. Tienes que leerte el capítulo 7 de Segunda de Samuel para que lo puedas entender. David da una respuesta, hermanos y hermanas. Y David empieza como que a desarrollar una fe en pequeñas frases que son y tenemos que hacer las nuestras. Ante tanto favor por parte de Dios, ante tanto favor del niño Jesús que viene, hermanos y hermanas, ¿cómo respondo yo? David se preguntó, ¿Quién soy yo, Señor, para merecer tanto favor? Igual que la Virgen María, ¿no? ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo? Como dijo Isabel ante la visita de la madre del Señor. ¿Quién soy yo? Esa es la respuesta. ¿Quién es mi familia? Dijo David. Y también tenemos que hacernos esos interrogantes delante del niño Jesús que nace. Para que tú, oh Dios del cielo, extiendas tus promesas, no solo a mí, sino a toda mi familia. Porque aquí la bendición es en grande, el acontecimiento es en grande, la extensión cubre a todo, a padre, a madre, a hijos, a toda la familia, a los que se allegan, a los que están con nosotros, a los que comparten en nuestra vida, en este mundo, en la existencia, en el movernos en el ser aquí. Entonces Dios expande, hermanos y hermanas, toda esta gran bendición a cada uno de los miembros. Y luego en la profesión de fe que hace David, él dice, no hay nadie como tú. Que la Navidad podamos elevar esa frase al Dios del cielo. No hay nadie como tú, Dios. No hay nadie como tú, Jesús. David dice, no hay otro que se pueda comparar contigo. No hay nadie, ni hay otro Dios fuera de ti. Eso es profesión de fe. Un solo Dios en quien yo creo. O sea, esto hazlo tuyo, hermanos y hermanas, en la Navidad. Está en la preparación última. Nadie como tú, niño Jesús. No hay otro Dios fuera de ti, niño Jesús. Mi casa va a permanecer fielmente y firmemente ante ti, tu hogar y tu familia. Estas son las expresiones de David. Mi casa permanecerá firme delante de ti por la bendición, por la promesa, por lo que traes. Créelo. Y eso está declarando David ante la presencia de Dios. Eres realmente Dios, dice David. Cuando nace el niño, esa tiene que ser nuestra expresión. Eres realmente Dios. Y tus palabras son verdaderas, dice David. Tú eres quien hace la promesa. No es otro, hermanos y hermanas. Es Dios. Y el que hace la promesa. Lo que enfatiza David es la fidelidad y la lealtad en que lo va a cumplir. Y eso tienes que tenerlo en firmeza, en tu mente, en tu ser y en todo cuanto Dios nos ha dado. En plena creación como seres humanos, hermanos y hermanas. Tú eres quien hace la promesa. Por eso, hermanos y hermanas, concluimos con Pablo a los romanos, ¿no? En el capítulo 16, versículos 25 al 27. De ahí yo saco el pensamiento, fuerza, la idea, fuerza. Tener en mente, hermanos y hermanas, nuestra casa y nuestra familia no se puede instalar en un mundo donde la fe se degrada, lamentablemente, a menudo, en prácticas ajenas a la fe que salva. Piénsalo en Navidad. Piénsalo en Navidad. Nuestra casa, nuestra familia, la casa que Dios construye, el hogar que Dios hace, la bendición que trae el niño Jesús para nosotros. En esta preparación, pensamiento, fuerza, hermanos y hermanas. Mi casa, tu casa, nómbrala así delante de Dios. Señor, mi casa no se va a instalar en un mundo donde la fe se degrada, se rebaja, se baja, a menudo, por prácticas que son ajenas a la fe que salva. Y así, hermanos y hermanas, entramos a un proceso hermoso donde vamos a estar viviendo el tiempo de la Navidad. Prepárate hoy para la gran celebración en la misa de gallo que podrá tener lugar en muchos lugares esta noche. Prepárate mañana para la gran fiesta también del 25 de diciembre con el nacimiento de Cristo. Y esperamos, hermanos y hermanas, que haya sido de bendición el mensaje para cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo de adviento. Lo vivimos como un retiro delante de Dios. Y escúchame, estamos haciendo una exhortación bien grande. Si este mensaje, esta palabra, esta reflexión que yo comparto contigo ha sido de bendición para tu vida, déjanos saber a través de algún mensaje. Hermanos y hermanas, es bueno saber que estamos llegando, cómo estamos llegando y cómo podemos superarnos para llegar hasta donde tú estás y ayudarte a que descubras la voluntad de Dios en tu vida. También, hermanos y hermanas, compártelo. Comparte este mensaje con otras personas, con todos los contactos que tú tengas en tu red social. Cuéntale a otros, envíale el enlace para que ellos también puedan gozar de esta oportunidad. Es bueno y déjanos saber cualquier tema importante que tú creas que debemos de discutir. Pronto saldrá un icono aquí en la parte inferior, en la mano izquierda de tu pantalla. Ese icono con una foto mía la vas a oprimir, ¿verdad? Y te va a llevar a un enlace donde te puedes suscribir. Y te voy a ofrecer, como todos los días de este programa, estamos haciendo un video que sale aquí a mano derecha, en la parte superior, que complementa la palabra de Dios y te va a guiar para cuando tengas otros tiempos, otros momentos para escuchar más de la interpretación de la palabra de Dios. Lo puedas utilizar para tu beneficio. Así que, hermanos y hermanas, Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nosotros estaremos aquí mañana otra vez con el favor de Dios y estaremos hablando de Navidad y saludándote especialmente en el tiempo de Navidad. Pero vamos a guardar eso para mañana, que es el día correcto. Hoy, el énfasis, el cuarto domingo del tiempo de Adviento. El Señor esté con ustedes. Si la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Hasta luego.